Hoy vamos a ver lo que es la demostración para el acceso al portacar. Primero que nada tenemos que hablar con el paciente, revisar el expediente, preguntarle si ha tenido molestias o síntomas, revisar el sitio que no esté enrojecido o con dolor al palpar. Vamos a palpar el portacar, el puerto, que esté bien colocado, que no esté lateralizado y la integridad del miedo. Una vez que ya hicimos esto, vamos a preparar nuestro equipo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tres jeringas, una vacía, una con solución fisiológica y otra con la solución heparinizada según el protocolo del hospital. Vamos a necesitar la aguja uber gripe ya pulgada y clampeada para que no le ingrese aire, igual con los microclaves. Vamos a preguntar al paciente cuál va a ser la preferencia, si lo prefiere vertical o horizontal para que esto le pueda salir por la camisa o blusa, cualquiera que sea el caso. Y por último vamos a necesitar para hacer la fijación. Ok, una vez que ya hicimos esto, vamos a vestirnos completamente estériles y nos vamos a mantener todo lo que es la técnica médico-aséptico-quirúrgica. Ok, ya una vez listos y vestidos, vamos a accesar al puerto. Con la mano no dominante voy a localizar el puerto y con la mano dominante voy a ingresar con la aguja. En mi caso lo voy a hacer de manera horizontal, sin embargo esto depende del protocolo y las necesidades. Vamos a ingresar en ángulo de 90 hasta que la aguja toque la base del puerto. Ahí ya tocó la base, ahí paramos. Muy bien. Ahora vamos a ingresar con la jeringa que está vacía, vamos a aspirar para ver que si haya evolución de sangre y que el catéter se esté bien posicionado. Voy a ingresar a microclave, voy a desclampear, acá y acá. Por debajo de la línea media del corazón para evitar el riesgo de embole voy a aspirar. De 3 a 5 cc de sangre. Esto depende según los protocolos de cada centro. Ahí voy a volver a clampear y voy a zapar. Ahora con mi jeringa de solución fisiológica voy a lavar lo que quedó en el catéter. ¿Por qué esta sangre que acabamos de aspirar hay que descartarla? Porque es una sangre que ha pasado por mucho tiempo en el catéter y en el puerto. Puede contener algún tipo de bacteria o patógeno que sea peligroso, entonces por eso es bueno siempre descartarla. Ahora vamos a lavar con la solución fisiológica y vamos a volver a clampear. Ya el puerto está listo para comenzar la terapia. Ahí ya ustedes ven si es necesario fijarlo o si no va a ser necesario. Si sí es necesario entonces vamos a quitar el manguito removible. ¿Cómo se quita? Es como una presita y para arriba. Sostenemos siempre el puerto o la aguja para que esta no se nos venga y se desprenda. Vamos a pasar el tratamiento, vamos a fijar. Una vez finalizado el tratamiento vamos a pasar la solución heparinizada con flujo turbulento para bloquear. Vamos a refrescar que es esto, entonces vamos a ingresar, vamos a desclampear y vamos a pasar la solución heparinizada con flujo turbulento. Paso, paro, paso, paro, paso, paro. Y en el último C, al mismo tiempo que voy pasando, clampeo para bloquear y que no haya devolución de sangre en la punta del catéter que nos pueda causar una obstrucción y que dañe el puerto. Ahí ya terminamos el tratamiento, ya bloqueamos, podemos desprender la aguja o si el paciente va a venir o según las necesidades podemos dejarla in situ hasta 7 días. Una vez ya finalizado el tratamiento y ya por haber pasado la solución de heparina con el bloqueo vamos a retirar la aguja. Vamos a decirle al paciente que vamos a retirar la aguja, vamos a sostener la piel y vamos a retirar. Se puede hacer con el manguito removible o sin él, como ustedes gusten y como sea su preferencia. Una vez que retiramos es normal que pueda salir tal vez una gotita de sangre del paciente, entonces ahí le podemos poner una curita o un pedacito de algodón, pero no va a ser necesario tampoco un apósito. Gracias por ver el video.